Yo puedo resentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nunca hagas solo Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando similar Alza la amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que mueve en el corazón Y que obliga a un gancho Yo te amo Yo te amo Tus labios te lo vi Te preocupa el lechir Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Al lado frente a ti Me siento desahogar Sin poder No me sé No tengo que decir Tal vez sea de cual Me marché yo de aquí A ver Toda el que más me da Ya sé que sufriré